Música Luchando con un gran dolor Que aquí en mi corazón muy dentro llevo Música Sufriendo una agonía siempre voy Por culpa del amor que yo te tengo Música Quisiera retractarme ni decir Música Quisiera yo gritarte que no es cierto Que vivo muy contento y muy feliz Pero eso no es verdad Sin ti me estoy muriendo Música Distancia maldita Como no te acortes Y me dejas verla Música Distancia maldita Como no me llevas Para morir con ella Música Mi vida casi llega a su final Música Mis ojos ya se cierran por el llanto Música Mis manos ya comienzan a temblar Y está tu en soledad Sin ti me está matando Música Distancia maldita Como no te acortes Música Y me dejas verla Música Distancia maldita Música Distancia maldita Música Distancia maldita Música Y me dejas verla Música Distancia maldita Música 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 En tus ojos yo vi